Hoy día de amor y amistad, eso es lo que manda Dios en la Biblia, que nos amemos, que tengamos amistades, que siempre demos amor, que vengamos a servir. Por eso quiero desearles a toda la familia rosarienses que la pasen muy bien, que sean muy bien regalados, que si hay alguna pelea entre amigos, entre vecinos, pues que se reconcilien, porque Dios llama esa perdón y a la reconciliación. Y que más que un día como hoy, que llamamos a la amistad, llamamos al amor, que Dios los bendiga de verdad, que la pasen muy rico, que sean muy regalados y que estén todos en familia. Y los enamorados, pues que también la pasen rico, los que están buscando un amor también. Aquí hay un detalle de parte y parte, así sea una chocolatina de 100 pesos. Tanto hombre como él. Dios bendiga en este día a todos, que la pasen muy rico.